¿Qué tal amigos de Inside Sports? Los saluda Dier Carrillo desde la Expo Maratón en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde miles de corredores están dando cita para recoger su kit del Maratón de la Ciudad de México 2023, ya de cara a este gran certamen que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de agosto en las calles de la capital del país. Así que acompáñenme por un recorrido previo a la prueba de los 42 kilómetros y 195 metros, que comenzará en Ciudad Universitaria y finalizará en el Zócalo Capitalino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!